Poder es darlo todo haciendo lo que te gusta sin perderte de nada. Sienta el poder de elegir con Movistar Libre. Mueve los datos para navegar, para videos, redes sociales, activa y desactiva apps y vuélvelo a mover como a ti más te convenga. Tú tienes el poder de elegir con Movistar Libre. Movistar se mueve contigo. Poder es darlo todo haciendo lo que te gusta sin perderte de nada. Sienta el poder de elegir con Movistar Libre. Mueve los datos para navegar, para videos, redes sociales, activa y desactiva apps y vuélvelo a mover como a ti más te convenga. Tú tienes el poder de elegir con Movistar Libre. Movistar se mueve contigo.